Hola a todos, bienvenidos a Cocina Fácil, mi nombre es Sandy y el día de hoy les voy a enseñar a hacer un rico pollo rostizado en mantequilla y limón. Es súper fácil de hacer, el tiempo de preparación es aproximadamente de 10 minutos, después tenemos que marinar el pollo por lo menos 2 horas y el tiempo de cocción es aproximadamente de 1 hora. Empecemos. Los ingredientes para esta receta son, un pollo entero, 2 o 3 dientes de ajo finamente picados, 2 dientes de ajo enteros, un limón amarillo, un limón verde, 4 cucharadas de vino blanco, 2 cucharadas de mantequilla, 1 cucharada de aceite de oliva extra virgen, 2 cucharadas de romero fresco, 2 hojas de laurel, media cucharada de consome de pollo en polvo, pimienta negra molida al gusto y sal al gusto. Empecemos. Enjuaga el pollo con agua fría, no te olvides también de enjuagar la cavidad del pollo. Ahora sécalo muy bien con toallas de papel y colócalo en un plato para hornear, resérvalo por un momento. En un tazón pequeño combina el jugo de medio limón amarillo con el jugo de medio limón verde. A esta mezcla agregale el ajo picado y también una cucharada de romero fresco. Sazona con media cucharada de consome de pollo en polvo, pimienta negra molida y sal al gusto. A esta mezcla le vas a agregar una cucharada de aceite de oliva extra virgen, revolve bien y también agrega la mantequilla. Coloca esta mezcla en el microondas por un minuto o hasta que la mantequilla se derrita. Ya que la mantequilla se haya derretido, ahora agregale el vino blanco y revolve bien hasta que todo esté bien mezclado. Ahora levanta un poco la piel del pollo pero sin removerla completamente, solo quieres tener un poco de espacio entre la piel y la carne sin quitar la piel completamente. Ahora con un cuchillo pica varias veces la carne del pollo evitando picar la piel para que no se rompa. Ahora toma un poco de la mezcla en la mantequilla y rocíala sobre la piel del pollo y masajeala muy bien. Quieres que la piel quede muy bien sazonada con esta mezcla para que al rostizar el pollo nos quede súper crujiente y bien sazonado. Ahora toma un poco más de la mezcla de la mantequilla y sazona la carne del pollo por debajo de la piel. Y también no te olvides de sazonar la cavidad del pollo. Masajea muy bien todo el pollo sobre y debajo de la piel para que la piel nos quede dorada y crujiente y la carne nos quede jugosa y muy bien sazonada. Ahora rellena la cavidad del pollo con la otra mitad del limón amarillo, los dos ajos enteros, el laurel, el romero y la otra mitad del limón verde. Ata las piernas del pollo para cerrar un poco la cavidad del pollo y ahora sazónalo una vez más con bastante pimienta negra y sal al gusto. Sazónalo bien por todos lados. Y después cúbrelo y marínalo en el refrigerador por lo menos dos horas. Si tienes más tiempo, marínalo por más tiempo. Entre más lo marines, es mucho mejor. Ahora prende el asador de la estufa o si lo prefieres, puedes hornear este pollo en un horno precalentado a 450 grados Fahrenheit o 230 grados centígrados. Vamos a asar el pollo por 30 minutos y después lo sacas del horno, lo barnizas con el líquido en el que se está cocinando, le das la vuelta para que se dore también del otro lado y lo regresas al horno y lo continúas cocinando por 30 minutos más o hasta que esté bien cocido. La temperatura interna del pollo debe de ser de 74 a 76 grados centígrados. Ya que el pollo esté bien cocido, ahora estás lista para servirlo. ¡Buen provecho! Espero que esta receta haya sido de su agrado. Para imprimir esta y muchas recetas más, por favor no se olviden de visitar mi blog. Y si gustan, pueden suscribirse a este canal para seguir disfrutando de mis recetas. Gracias por su atención y nos vemos pronto. ¡Bye, bye!